Buenas noches a todos, por petición de los muchachos del SENA voy a explicar cómo es la instalación del MySQL y algunas cosas al respecto. Por ejemplo, es importante saber cómo funciona el MySQL. Cómo funcionan esas suites del MySQL y el Apache y el MyAdmin y el PHP y esas cosas. Para eso voy a explicarlo. Voy a compartir con ustedes la pantalla y voy a explicarlo en el tablerito. Una parte, por una parte está el motor de la base de datos, que es el MySQL propiamente dicho, que trabaja como un servicio. Eso quiere decir que nosotros tenemos, aquí tenemos el MySQL, el servicio de MySQL. Pero él trabaja a nivel de sistema operativo, o sea, trabaja en consola o trabaja a un nivel, digamos, bastante consola. Para poder nosotros interactuar con el MySQL, él requiere de un servicio o un servidor Apache. El servidor Apache es un servidor web, o sea, es el que sirve para poner las páginas web, o sea, para poner y mostrar páginas web. O sea, que nosotros siempre y cuando instalamos una de estas suites que tiene el servicio Apache incorporado, entonces vamos a ver que ahí podemos también trabajar el aspecto web de un sitio o de un aplicativo. Fuera del servicio Apache, hay otro servicio que más que un servicio es un intérprete que él monta, o que esos programas o suites suelen imponer, pueden poner, es el PHP. El PHP es un lenguaje de programación cuya madre lejana es el C, inclusive el Pascal. El PHP es un lenguaje interpretado, o sea, quiere decir que no se necesita que los archivos estén compilados, sino que él coge las líneas de código y los interpreta. Entonces, pues es un lenguaje bastante utilizado en los desarrollos web. El lenguaje PHP permite, entre otras cosas, trabajar con objetos, orientado a objetos. Y finalmente, para manejar esta base de datos o este motor de la base de datos, más amigablemente, ellos suelen incluir una interfaz que suele llamarse, o que ellos la llaman, MyAdmin. El MyAdmin es el administrador de MySQL. Entonces, con esas tres cosas, o esas cuatro cosas, el MySQL funciona adecuadamente. Uno puede montar por aparte, puede montar por aparte el servicio de la base de datos, puede montar la base de datos, puede conseguir un administrador para esa base de datos, un administrador, puede que no se llame MyAdmin. Hay uno que es bastante popular que se llama WorkBranch. Y en fin, puede uno conseguir algún administrador o algún cliente para este servicio de base de datos. Pero, como les decía yo, hay, en el correo, hay varias, hay varias suites que incorporan el servicio web, el intérprete PHP, el servicio MySQL, o el servidor MySQL, y una interfaz gráfica para manejar ese servicio de base de datos de MySQL. Había una antiguamente, se llamaba AppServer, que era la que yo utilizaba. En la actualidad son más populares, la que se llama XAM, y WAM. La WAM es una aplicación, digamos, un poco más ligera, solo monta esas tres cosas, el Apache, el servicio Apache, el intérprete PHP, y el MyAdmin. Y, obviamente, pues, la base de datos. Tiene una particularidad, y es que los servicios que él monta, suelen llamarse WAM, digamos, Apache. Y se llama WAM, MySQL. Eso, quiere decir, que estos servicios, estos dos servicios que él monta, no entran en conflicto con los servicios que monta el XAM, o que montan otras suites, o que uno puede montar independientemente, porque tienen nombres distintos, porque él les pone esta, esta partecita anterior al nombre. Y son servicios diferentes. El XAM monta un servicio Apache, que se llama Apache. Y monta un servicio que se llama MySQL. Ellos, él monta esos dos. Entonces, si tenemos otra instalación que maneje también Apache y MySQL, es probable que entren en conflicto, si empiezan a trabajar simultáneamente, o en tiempo. Eso no quiere decir que no se puedan instalar más de una versión de esos programas y correr al tiempo. Lo único que pasa es que hay que entrar a configurar los puertos, en fin, otras cosas para que no haya conflicto. Pero, digamos, si nosotros montamos en nuestra máquina, XAM y WAM, no tenemos ningún conflicto. Ahora voy a hablar un poquito de este examen. Este examen tiene la particularidad de que no solo monta el Apache, el PHP, el MyAdmin, el MySQL y el MyAdmin, sino que además monta un servicio de correo que se llama Mercury. Y el PHP monta varias otras cosas que más adelante vemos. Monta un Tomcat, monta varias otras cositas que más adelante veremos cuáles son, porque no recuerdo. Entonces, esas son las diferencias fundamentales que hay. O sea, el examen, a mucha gente la prefiere porque tiene más posibilidades. Además, tiene también manejas de lenguaje Perth y maneja otras cosas. Voy a mostrarles aquí en la consola que yo tengo ya corriendo. Monta el Apache, el MySQL, el File Silla, el Mercury, que es un servicio de correo, y el Tomcat. Y uno puede correr esas cosas a discreción, o sea, como uno las necesita. Más adelante vamos a ver cómo llegamos a ese panel de control del examen. Ok. Ahora, como yo les decía, este MySQL corre en el servidor Apache. Necesita el servicio Apache para poder correr. Entonces, voy a ahorrar este tablero y voy a seguir explicando otras cosas. Ese servicio Apache, cuando lo corremos en nuestra máquina, en la dirección web de ese servicio Apache, es localhost. Perdón, en minúscula, no en mayúscula, sino localhost. El localhost. El localhost es un servicio Apache que corre solamente en nuestra máquina, en la máquina que está instalada y que está corriendo. Entonces, nosotros podemos trabajar localmente con nuestra base de datos en ese localhost. Sin embargo, MySQL permite trabajar, haciendo algunas configuraciones extra, permite trabajar en otros hosts, o sea, en otros sitios web. En donde entonces tocaría, en vez de escribir esta dirección IP, esto finalmente es una dirección IP. Esto es una IP, o sea, una dirección de internet. Pero, podríamos tener una dirección como, por decir alguna cosa, 102.95.48.03, como una dirección de nuestra IP, y ahí podríamos tener funcionando nuestro servicio MySQL, y poder estar trabajando desde varias máquinas simultáneamente. Eso se puede. Si ustedes van a hacer una base de datos que quieren poner en producción, pues tendrían que la empresa o la entidad que va a poner esa base de datos a funcionar, entonces necesitaría pagar un servicio de hosting, y alojar allá, pues no solo el servicio MySQL, sino además las hojas o las páginas con que se pueda manejar ese aplicativo. Eso se puede hacer, es completamente viable. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es compartir con ustedes, yo estuve mirando en internet y me di cuenta que hay varios tutoriales bastante sencillos, hay varios, hay varios, para instalar el WAM y para instalar el exam, hay varios de diferentes, digamos, calidades o de diferentes duraciones, o de diferentes, con diferentes características. Yo escogí los que a mi parecer son mejores para ustedes, que son este que está aquí para la instalación del WAM. Aquí está también la dirección de donde pueden descargar el WAM server, y este sería el tutorial que yo recomiendo, aunque hay varios otros, ustedes pueden escoger otro si prefieren. Esto es porque a mí en Windows 7 me presentó un error, este error, y busqué la solución para él, pues, digamos, podría, en dado caso, presentársele alguno, y entonces aquí está la solución a ese error. Yo hice el, seguí el tutorial para la solución del error, y me funcionó perfectamente. Y ahí también pueden escoger videos para instalar el WAM server en Windows 8 o Windows 7, porque este video es para instalarlo en Windows 7, o en Windows 10, perdón, dije que Windows 7, pero no en Windows 10. Entonces, ahí pueden ustedes ver y guiarse. Para el examen, está la página para descargar, que es esta, desde aquí hasta acá, y solo se consigue versiones de 32 bits. Del WAM sí se consigue versiones para 32 bits y para 64 bits, dependiendo del número de bits que maneja la máquina de ustedes. El tutorial para, el video tutorial de la instalación, el que me pareció a mí mejor, es este que está aquí en esta edición, pero también pueden buscar escribiendo instalar examen en Windows 8 o en Windows 10, según necesiten, y mirar y conseguir un video que les pueda servir a ustedes para la instalación. Una cosa que es importante, vamos a mirar, es lo siguiente, voy a interrumpir estos servicios, perdónenme que no era lo que yo quería, era abrir esta consola, voy a interrumpir estos dos servicios, perdón, los empecé, porque estaban detenidos, si dice stop, quiere decir que estaban prendidos, si dice start, quiere decir que estaban apagados, aquí ya están apagados ambos, y voy a, no, están prendidos, cuando se marca aquí en verdecito, en color verdecito, es que están funcionando, están arriba los servicios, entonces lo apago, y lo apago, y salgo de, salgo del examen. Quiero mostrarles lo siguiente, para eso, si ustedes, vamos a mirar, en qué condiciones están los servicios, de Apache, y de MySQL, en su computador, y les voy a mostrar también, cómo pueden saber, si su máquina es de 32, o de 64 bits, para lo primero, lo último que dije, que es, cuando está el computador, de cuántos bits es, entonces, venimos, al, al icono del computador, y le decimos, propiedades, y él nos abre esta ventana, nos dice, el panel de control, todos los, el sistema, y nos muestra aquí, en esta partecita de acá, nos muestra, tipo de sistema, y nos dice, en este caso, me dice que es de 64 bits, en otros casos, dirá que es de 32 bits, entonces, pues es conveniente, instalar la versión adecuada, para eso, eso quiere decir, 64 bits, quiere decir, que procesa, en cada ciclo de reloj, del computador, maneja 64 bits, en vez de 32, o sea, hace más procesamiento, que los de 32 bits. La otra cosa, que vamos a ver, es, ir al panel de control, y en el panel de control, vamos a buscar, herramientas administrativas, herramientas administrativas, en herramientas administrativas, ah, pero les digo, les hago la aclaración, algunos de ustedes, puede que les pase, que aquí, pueden ustedes estar, viéndolo de esta manera, para verlo de la otra manera, simplemente vienen aquí, a ver por, y en vez de categoría, le dirán, que en iconos grandes, o en iconos pequeños, según les parezca, más apropiado, yo hago, la siguiente salvedad, yo manejo Windows 7, no me he querido cambiar, a otra, a otras versiones de Windows, estoy conforme con el Windows 7, pero, en Windows 8, o en Windows 10, también hay un panel de control, y también, está, las herramientas, las herramientas administrativas, y en ellas, también encuentran, este, 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 ítem, que se llama servicios, o services, entonces, abrimos los servicios, él nos lista, todos los servicios, que están corriendo, o que no están corriendo, es mejor dicho, todos los servicios, que están instalados, en el computador, en nuestra máquina, y dice, cuáles están iniciados, cómo inician, si manualmente, o si inician automáticamente, o en fin, como sea, y aquí, podemos ir buscando, el maicico, con la M, si lo ponemos, que se esté ordenado, generalmente, viene ordenado por nombre, pero, podemos, si acaso, no está ordenado por nombre, picar acá encima, y él va a ordenar por nombre, y vemos, que aquí abajo, está el WAM Apache, y el WAM MySig, vamos a buscar, el servicio Apache, no lo veo, no lo muestra aquí, no lo está mostrando, no sé por qué razón, debería mostrarlo acá, en el servicio Apache, y también debería mostrar el servicio, MySig. Voy a, a montar el, el exam, le saco doble clic, en el icono que, de él, yo lo tengo aquí, pero pues, puede estar en, aquí en otra parte, aquí, en todos los programas, en donde, ustedes hayan hecho la instalación, aquí yo tengo, en servicios, y están, está aquí el, el exam, que, que está corriendo, que lo puse a correr, entonces, él me abre acá, yo le digo que me corre, el Apache, él ya se puso verdecito, y le digo que me corre, el malcito, voy a ver, no entiendo, por qué no me muestra aquí, esto vamos a refrescar, no me está mostrando aquí, ni el Apache, ni el, ni el, el SQL, pero, en la mayoría, de las máquinas, lo va a mostrar, no entiendo, el por qué aquí, no me lo muestra, pero, está corriendo, de todas maneras, si hay algún problema, pues, ustedes pueden, digamos, así como voy a hacerlo, con el, con el, con el, con el, con el, con el Apache, si yo hago doble clic, en él, él me dice, el estilo de inicio, que quiero, yo puedo decirle, que automático, o le puedo decir, que manual, y le puedo decir, que me inicie el servicio, y él me lo inicia, y no, no, deja, no dejo, porque el otro, está corriendo, ok, vamos, ahí ustedes pueden entrar, y mirar, y rectificar, y verificar, el estado de sus servicios, tanto el del MySQL, como el de la página, aquí ya los tenemos corriendo, cuando hay problemas, aquí aparece, unos mensajes en rojo, diciéndole, que no se pudo iniciar, el servicio que ustedes, pues el que, el que no se haya podido iniciar, puede ser el Apache, o el MySQL, o alguno de ellos, ¿cómo podemos mirar, si está corriendo, nuestro servicio Apache? pues podemos abrir, un navegador de internet, una página cualquiera, vamos a crear una, una nueva pestaña, y en esa, vamos a escribir, localhost, y hacemos enter, si el servicio Apache, está corriendo adecuadamente, les debe salir, esta ventana, les debe salir, esa ventana, desde esta ventana, ustedes pueden llegar, también, a el, phpMyAdmin, aquí está, abajo, está el phpMyAdmin, si clicamos en, en ese link, pues él nos abre, la ventana, del, 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 Miami, vuelvo a cerrarla, me devuelvo, al Miami, a este, y vamos ahora, a trabajar, voy a, apagar los servicios, de, voy a, a abrir este, perdón, a ver si él me abre aquí, desde acá, el, el one, me muestra, este, el icono rojo, cuando no, está instalado, cuando no, no está funcionando el servicio, le puedo decir, que empecemos los servicios, él se pone, en naranja, y se pone, es que ya sé, el, para que funcione el Apache, del MySQL, del XAM, y del WAM, hay que cambiar el puerto, del, del servicio, del servicio web, por eso no van a funcionar, los dos aquí, entonces, me toca venir acá, a la consola, y apagar el Apache, y apagar el MySQL, y si vuelvo a decirle aquí, en el exam, entonces, aquí ya se colocó en verde, cuando se coloca en verde, quiere decir, que ya está, corriendo plenamente, los servicios, si pico en él, me aparece, esta consolita, que es la de él, donde podemos ir al localhost, o al phpMyAdmin, y podemos encontrar, cosas como, los archivos de configuración, del Apache, del php, y del MySQL, podemos, empezar los servicios, podemos detener los servicios, y podemos, re, re, reempezar los servicios, o sea, reempezar los servicios, volverlos a, o sea, bajarlos, y volverlos a subir, vamos a ir al localhost aquí, y vamos a ver, que hay alguna diferencia, pero, básicamente, es la misma cuestión, aquí estamos, corriendo en el localhost, si podemos verlo, está el localhost, y, aquí, tenemos, el, phpMyAdmin, el MyAdmin, es muy parecido, al del, al del otro servicio, los iconos, aquí, están un poco diferentes, las bases de datos, que yo tengo, pues, son diferentes, pero, él, funciona, igual, total, podemos, decir, que, podemos trabajar, con uno, o con el otro, indistintamente, entonces, vamos a, a ir, ahora, al, al, voy a cerrar este, y voy a volver a, iniciar, voy a, apagar este servicio, y vamos a trabajar, con él, pues, quiero explicarles otras cosas, con respecto, al, voy a, a parar todos los servicios, los voy a detener, después de que están detenidos, eso es conveniente hacerlo, no es, indispensable, pero, pero, escribamos, es como, como normas de buena educación, de buena, de buenas costumbres, de mejor calidad, de pagar primero los servicios, y después salir del, del, del aplicativo, aunque, aunque al cerrar uno el aplicativo, pues, él va a, a cerrar los servicios. Vamos ahora, a volver a abrir este, a volverlos a iniciar, el Apache, y, el MySQL. Y vamos aquí, otra manera de llegar, desde esta consolita, llegar al MyAdmin, si picamos en este botón, en la administración del Apache, nos lleva al localhost, y si picamos en el administrador, del MySQL, nos lleva al MyAdmin. Pues, aquí ya estamos. Entonces, cabe decir lo siguiente, en esta casita, pues, es la página principal, del, del, del MySQL, del MyAdmin. En ella, podemos, entrar a la solapa, de, base de datos, en donde me muestra, mi lista, las bases de datos, donde yo puedo seleccionarlas, bien sea, para comprobar los privilegios, o bien sea, para hacer, eliminarla, o para hacer alguna cosa. O picar en ella, para, entrar a la, estructura de ella, o sea, nos demuestra, cuáles son las tablas que tiene, y yo podría entrar, o a eliminar una tabla, o a examinarla, o a desocuparla, o a cambiarle la estructura. Eso, básicamente, es lo que se puede hacer. También puedo entrar, a la solapa de SQL, donde yo puedo, escribir, instrucciones SQL, como CL, como insert, o como dates, o como inclusive digit, para manejar la base de datos. Podemos poner en buscar, para que él nos busque en alguna tabla, algún valor. Podemos generar una consulta, o sea, si tenemos una consulta guardada, o podemos aquí armarla de una manera, un poco más gráfica. Podemos exportar nuestra tabla, porque estoy situada en una tabla, o en una base de datos. Si estoy situada en la base de datos, entonces me va a exportar la base de datos. Aquí me va a preguntar, perdón, exportar, me va a preguntar, si quiero una exportación rápida, en donde yo no tengo que escoger ningún parámetro ni nada, o una exportación personalizada, en donde puedo escoger qué tablas voy a usar, cómo voy a llamar, qué plantilla voy a usar para exportarla, el conjunto de caracteres que se va a usar, en fin. Y qué tipo de formato va a tener eso, si es SQL, o PDF, o en fin, o Jackson, o CSV, que es un formato de texto plano, separado por comas, que lo puede leer Excel, en fin. Hay diferentes formatos para exportar la base de datos. Ya que si nosotros tenemos una base de datos, y queremos, o necesitamos, crear una copia, o llevarla a la máquina de otro compañero, o alguna cosa de ese estilo, pues debemos exportar la base de datos. Aquí, pues, han preguntado otras cosas, que tocaría irlas mirando al detalle, cuando ustedes vayan a hacer, y las importantes están aquí, que dice que sí es, exportar solo la estructura, o sea, solo las tablas, con sus campos y relaciones, o los datos solamente, o sea, solo se llevaría los datos de los registros, que están insertados en la base de datos, o ambas cosas, estructura y tal. En general, pues, uno exporta las dos cosas. Sin embargo, si necesita hacer un backup, puede que no necesite, sino llevarse los datos. En fin, después de manejar estas cosas, que ustedes las pueden cacharrear, dirán continuar, y él les creará un archivo del estilo, del formato que ustedes escogieron, para exportar la base de datos. El importar es la acción inversa al exportar, en donde aquí nosotros podemos seleccionar un archivo, que sirva para, para, digamos, por ejemplo, este, base de datos llena, uno lo podría abrir, hablamos aquí del conjunto de caracteres que se van a utilizar, este conjunto de caracteres es, es, en buena medida, bastante importante en las bases de datos, ya que, permite, digamos, para el español, permite, que se pueda ver la ñ, o que se trunquen las palabras, con la ñ, o con las tildes latinas, del español. Entonces, hay que, bueno, saber escoger el, el cotejamiento, o, el tipo de caracteres que se van a usar. En general, uno que sirve bastante bien es el UTF-8. Y también, escobemos el formato, podemos mirar si es la, si es compatible con SQL, y le decimos continuar. Y le importará, la base de datos. Puede hacer un ejercicio. Voy a crear una base de datos ahorita, más adelantico, y vamos a hacer ese ejercicio, de hacer una importación. Por otro lado, pues, seguimos en la solapa, de operaciones, en donde, eh, se puede comentar la base de datos, y se pueden hacer, crear base de datos, en fin, se puede hacer algunas configuraciones, y algunas cosas. Y es más, está, los privilegios, que, que sirve para, crear, crear usuarios, y darles privilegios, que yo puedo tener usuarios, que solo me sirvan, que solo puedan, ingresar datos, puedo tener, un usuario, que solo me pueda, hacer estructura, o sea, solo me pueda crear tablas, y crear consultas, pero no me pueda ingresar datos, en fin, yo puedo manejar, eh, los perfiles de los usuarios, y puedo crear usuarios, para, mi base de datos. Eso les puede servir a ustedes mucho, en sus desarrollos, que tendrán que hacer. y tendrán, para crear rutinas, para crear eventos, para crear disparadores, los disparadores, suelen también llamarse, o se llaman en inglés, triggers, para hacer seguimiento, y para, digamos, poder, a través de una base de datos, crear un modelo, entidad, que también lo veremos, más adelante. Entonces, aquí, en esta parte de acá, él nos muestra, las bases de datos, que tenemos, todas las que hay, él en general, monta tres, tres, que es una, que se llama test, y monta, esta, el PH Miami, y en fin, él monta unas, tres o cuatro, o cinco, yo no sé, esta, más cinco, en fin, él montará unas, esa es conveniente, dejarlas inquieticas, no molestarlas, pero, también estarán, o se listarán, las que uno haya creado. Entonces, voy a crear aquí, una que se va a llamar, eh, ensayo, voy a crear una que se llame, ensayo. Entonces, le digo nueva, él, me abre la solapa, de nueva base de datos, aquí le escribo el nombre, le voy a poner ensayo, como les dije, en general, en las bases de datos, se acostumbra, que los nombres, todos sean en minúsculas, que si se van a unir, más de una palabra, se usen con, guión bajo, en general, se suele hacer así, y, aunque ahora, los motores, de las bases de datos, ya reciben mayúsculas, y minúsculas, se suele seguir utilizando, solo en minúsculas. El crear, el cotejamiento, perdón, es el, el tipo de caracteres, de caracteres, que se van a manejar, entonces, voy a decirle, latino uno, latino uno, es uno que funciona muy bien, para poder permitirnos, escribir, eñes, y tib, y le digo crear, entonces, él me dice, que mi base de datos, ya ha sido creada, correctamente, ¿sí? ¿y dónde la veo? aquí está, ensayo, si la abro, en el signo más, no me muestra, ninguna tabla, si quiero saber las tablas, por ejemplo, de esta que se llama ejercicio, explico, y él me muestra, que tiene, una, dos, y tres tablas, ¿sí? pero este ensayo, no tiene ninguna tabla, primero voy a hacer el, les voy a explicar, cómo uno puede, importar una base de datos completa, entonces, vamos a buscar, el script, para mostrarles, a grosso modo, o rápidamente, el script, con el que voy a importar, esa base de datos, esa base de datos, yo la tengo, en, por aquí, en una, en un ejemplo, que yo, suelo utilizar, y aquí está, este, que se llama, toda la base de datos, lo voy a abrir, en un, en un, editor de texto, como el notepad, el blog de notas, este es un, notepad, que trae, además, que maneja la sintaxis, de varios lenguajes, que se llama, notepad más más, que puede bajar por internet, y es bastante, útil, bastante amigable, entonces, él me muestra aquí, en verde, lo que está comentarizado, me dice, que use, la tabla vehicular, yo le voy a cambiar, le voy a decir, que me use la base de datos, ensayo, si dejo vehicular, pues me va a dar un error, me dice, está comentarizado, que borre, si existen las tablas estas, y me dice, la, el script, o sea, la instrucción SQL, de crear una tabla, crear una tabla, que se va a llamar colores, que tiene estos campos, que este es incremental, etcétera, etcétera, y aquí abajo, están, las llaves foráneas, manteniendo la integridad referencial, de nuestra base de datos, en este caso, son, una tabla colores, una tabla marcas, una tabla vehículos, y una tabla, tipos de vehículos, perdón, y una tabla vehículos, y están las llaves, entre vehículos, las llaves foráneas, entre vehículos, y color, entre vehículos, y la marca, y entre vehículos, y el tipo de vehículos, y finalmente, están los insert, o sea, las instrucciones insert, para insertar, los colores, las marcas, y demás, o sea, habiendo cambiado, este, este archivito, voy a decir, que lo guarde, en otra parte, para, que no me dañe, el que tengo, lo voy a poner, en la carpeta, de las clases, con el Sena, que está aquí, en México, no veo la carpeta, del Sena, la borré, la cerré, la quité, la voy a poner aquí, en esta triple A, y la voy a llamar, toda la base de datos, de SQL, ok, ya puedo cerrar, este, este editor de texto, que ya les mostré, a grosso modo, como es un script, de una base de datos, hay diferentes, este es creado, a través, con una herramienta, con una herramienta, de diseño, de base de datos, y cada, cada uno, de esas herramientas, pues tiene una plantilla, un poquito diferente, pero, al final, es lo mismo, o sea, las instrucciones, lo que es propiamente, el lenguaje de SQL, pues viene, siendo lo mismo, entonces, vamos a seleccionar, nuestro archivo, que lo puse yo, en México, en triple A, y que se llama, si era aquí, era esta, toda la base de datos, la voy a volver a abrir, para verificar, que esté el nombre correcto, con el blog de notas, lo voy a abrir acá, y me dice que sí, que es un ensayo, si así es el que yo modifique, entonces está ahí, entonces le digo, que me abra esa, y le digo, abrir, entonces, ya me quedó, seleccionada, el script, que voy a utilizar, y aquí, pues le dejo, el, U, el UTF, guión, lo demás, lo dejo así, y le digo, continuar, entonces, él, trabaja un rato, aquí se ve, que está trabajando, también acá, mientras hace la importación, y me dice, que la importación, se ejecutó, con esto, que se ejecutaron, 50 consultas, de SQL, y si yo miro aquí, en ensayo, ya veo las, las tablas, que hay, vehículos, tipo de vehículos, y tal, digamos, vengo acá, a colores, él me muestra, en examinar, me muestra los colores, fíjese que aquí, este café, que tenía una tilde, me quedó interrumpido, no me lo dejo guardar, y, pues que este verde, está mal escrito, para poder hacer ensayos, de corregir el registro, no van a pensar, tenemos marcas, donde tenemos unas marcas, y tenemos, pues, unos logos, los tipos de vehículos, los tipos de vehículos, que no los quiere mostrar, se quedó quieto esto, no quiere hacer nada, puedo esperar un rato, a ver si él reacciona, ya, vamos a mirar, los tipos de vehículos, aquí están, carro, camioneta, no sé qué, fíjense que la tilde, me la colocó, como un signo, de interrogación, en el tipo de vehículo, en fin, eso no se debe, a la base de datos, eso se debe, a que el editor que yo usé, no está acotejando, correctamente, los caracteres, ahorita yo les muestro, el cómo queda bien, entonces, digamos eso es, ahora, si yo vengo aquí a más, aquí me sitúo en ensayo, no sé qué se queda tanto pensando, voy a devolverme a la página principal, a ver si, si se deja de, interrumpe, lo que está haciendo, seguramente, por las tíles y las señas, se demora tanto, porque en general, no se ve muy la canción, y me dice que hay un error, entonces, no sé, me va a tocar cerrar el, el NetBeans para, para que, a ver si arranca la cosa otra vez, cerrémoslo, y volvamos a entrar, desde el My Admin, fíjense que aquí, en vehicular, es la misma tabla, tiene las mismas marcas, y aquí en colores, por ejemplo, vemos que, también está el café, está el café, entonces, vamos a tratar de arreglar eso, ahorita más adelante, bueno, pero lo que yo les quería mostrar era, y aquí en más, me tengo que situarme en vehicular, no en, no en una tabla en particular, no sé qué le está pasando a esto, está fallando, tiene un error en, de pronto al reinstalarlo hoy, se presentó este error, que antes no me estaba, no me estaba, parece, no se me estaba presentando, bueno, no importa, vamos a hacer lo siguiente, para, para seguir con la misma, con la clase, pero, vamos a parar estos servicios, vamos a salirnos de este, y vamos a ingresar, en el, en el WAM, y vamos a trabajar en el WAM, a ver si en el WAM, si nos permite, sin errores, ya está aquí en verde, entonces le decimos, que nos lleve al MyAdmin, y aquí está, tenemos la tabla vehicular, la base de datos vehicular, que tiene las mismas, las mismas tablas, y que mire que aquí, si nos dejó, poner el café con tilde, y demás, y vamos a ver, situándonos en la, en la casa, en la casita aquí, en la, en la base de datos vehicular, aquí en más, vamos a, poner, para ver si nos, no está funcionando tampoco, lo que más me molesta, es que yo hice el ensayo, esta tarde estuve, reinstalando los programas, con, en ambas versiones, y todo, y me funcionó todo muy bien, y ahora, que estoy aquí, ante ustedes, que me pongo nervioso, y todo, entonces, él me la juega, en fin, vamos a crear, una, otra tabla, aquí en la, en vehicular, vamos a ir, aquí en estructura, y le vamos a decir, que crear, una, una nueva tabla, aquí abajo, le vamos a poner, por decir alguna cosa, tipos de documentos, tipos de documentos, y le decimos, que va a tener, tres columnas, y le decimos, continuar, entonces, él nos da, las tres columnas, que pedimos, sin embargo, uno puede aquí, agregar más, 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 con más columnas, y las requiere después, el nombre, pues vamos a poner, el ID, del tipo de documento, va a ser entero, va a ser, no va a tener, ninguno, determinado, no necesitamos, poner, un cotejamiento, porque eso, no es, no es un, es un número, y vamos a decirle, que no sea nulo, y que sea, la llave primaria, que sea nuestra llave primaria, aquí podemos, en esta parte, donde dice índices, podemos decir, cuáles son llaves primarias, cuáles son únicos, cuáles son índices, y cuáles son full text, este ahí, significa que, va a ser autonumérico, y si queremos, poner comentarios, para que, quede documentado, qué hace ese campo, o para qué va a servir, pues podemos poner ahí, nuestros comentarios, ahora pongamos, el tipo de documento, y este va a ser, de tipo, bar chart, vamos a decirle, los documentos, son cédulas, que las cédulas, son de 20, 100 millones, 100 millones, son nueve dígitos, pongámosle, que sea de 12 dígitos, por si acaso, no mentiras, esto no es, el tipo de documento, es lo que, no es el número de la cédula, sino el tipo de documento, el más largo que será, cédula de extranjería, pongámosle, que tenga 20 letras, y, aquí el cotejamiento, entonces le decimos, que sea latino 1, y, finalmente, vamos a ponerle, iniciales, el tipo de documento, y lo vamos a poner, también de caracteres, pero solo dos, solo vamos a usar, dos iniciales, y también, aquí, aunque no vamos a poner, podríamos necesitar, una eña, podemos decirle, que también latino 1, y, y, ninguno de los otros, ni ese índice, ni nada, es una tablita, sencillita, y le decimos, que la guarde, pues aquí, ya nos quedaron, los tipos de documentos, si pico en ella, él, me muestra aquí, la estructura, y me dice, que no hay ningún tipo, de documento, entonces vamos a llenar datos, entonces vamos aquí, a la solapa, insertar, ese insertar, sale, cuando yo tengo, una tabla seleccionada, entonces, picamos ahí, este ID, lo hicimos, que fuera autonomérico, cuando son autonoméricos, no debemos escribir nada ahí, él lo va a llenar, y vamos a poner, cédula, y vamos a decir, que la cédula, las iniciales son CC, vamos a poner otra, que es tarjeta de identidad, y que va a ser PI, decimos continuar, él nos crea los dos registros, volvemos a insertar, vamos a crear pasaporte, vamos a llamar PS, vamos a poner, cédula de extranjería, la vamos a poner, como, cédula de extranjería, me dice, que no se puede, la fila 4, porque, porque un dato, se truncó, me devuelvo, y vamos a mirar, que fue lo que pasó, tiene examinar, ah, porque pusimos, muy poquitas letras, extranjería, nos faltó una, para que, cubiera cédula, de extranjería, podemos editar, este, este, este registro, entonces, lo podemos hacer aquí, cuando estamos en examinar, aquí en editar, entonces, él nos tiene acá, y podemos borrarle, este D, y poner extranjería, entonces, ya, nos lo deja, guardar, el tamaño, el problema, fue que, pusimos muy poquitas letras, para que, tuviera, si queremos cambiar, el tamaño del campo, no lo hacemos aquí, en examinar, sino lo hacemos aquí, en estructura, entonces, miramos, el tipo de documento, y le decimos, cambiar, y le decimos, que digamos, 25, y le decimos, guardar, entonces, ya, si venimos aquí, a examinar, y volvemos a, cédula de extranjería, a editar, podemos escribir el D, y ya, no va a poner ningún problema, porque, el tipo, el tamaño del campo, pues, fue mayor. Vamos a ensayar, vamos a insertar, otro, 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 digamos, otro tipo de documento, solo por ensayar, vamos a ponerle, que sea ñapa, y que sea, ña, perdón, ña, vamos a decirle, continuar, y él me dijo, que me lo deja hacer, entonces, mire que ahí, con la, con el cotejamiento, latino 1, vin, me dejó crear, el ñapa, poner las señas, y poner las tildes, y poner eso, me permite hacerlo. Bueno, muchachos, esto es, lo que, lo que quería, compartirles, espero les sea, de utilidad, el archivo, este, que les mostré, donde están, los links, tanto para las descargas, como para los videos, de los tutoriales, de la instalación, se los, se los envío al correo, de los muchachos, del CED, las demás personas, que les interese, me pueden escribir, un correo, a, 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 a mi correo, personal, para que, que, yo se los, yo se los envío, yo se los envío, la mayoría de ustedes, lo tendrán, pero, si no, es, mapinani, arroba, gmail, punto com, o poniendo un comentario, en el video, también les podría, yo estar enviando, en, 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 los links, para esas descargas, o para eso, muchachos, que tengan, muy buena noche, eh, si necesitan, eh, seguir, eh, profundizando, o trabajando, en lo de mysql, me escriben un correo, y, eh, pues, seguiré, haciendo, explicando, cosas de base de datos, eh, pero está supeditado, a petición de ustedes, si no hay petición, de parte, de, de, ninguno, pues, yo sigo con mis clases de programación, exclusivamente, que tengan muy buena noche, y, eh, feliz noche. ¡Gracias!